¡Trabajame la pierna! ¡Jamás guate detrás! ¡Buen Lobo ahora! ¡El Rabia responde bien! ¡Buen de derecha ahora! ¡El Rabia! ¡Rodichas! ¡Apucción! Después de esa pelea me planteé muchas cosas en la cabeza. Fue un golpe duro. Se perdió de una manera rara. Podríamos haber obtenido un mejor resultado. Estuvo cerca. Estuvimos al borde del knockout. ¡Buen de derecha ahora! ¡Apucción! ¡El defendido, el Rabioso! ¡No está parido! Las ganas nunca se me fueron. Este es un sueño que yo tengo y quiero concretarlo. Por una pelea perdida no iba a dejarlo. Que es seguir en esto y llegar a ser campeón del mundo. Y aprendimos muchísimo. Aprendimos muchísimo porque íbamos con mucha ilusión. Habíamos comprometido mucho. Le sirvió a Adrián para forjarse. Para saber que cuando uno quiere acceder a ese tipo de niveles. Las peleas van a ser todas de ese calibre. Le voy a decir al público que van a ver otro de Olillo Cabrera. No una mejor versión sino lo que es hoy en día. Lo que me transformó en esa pelea. Lo que me convirtió en hoy. Un buen peleador forjado de derrotas y victorias. Yo lo invito a que estén atentos porque va a ser una linda guerra. Y se van a sorprender de mí. Es una emoción grandísima la que sentimos. Al llegar a este gran evento y al poder ser pelea de fondo. Y al poder ser protagonista. Que es algo lo cual lo llena de orgullo. Y que también lo buscamos día a día y no queremos perderlo. Es un orgullo representar a mi ciudad. Representar a mi gimnasio. Y representar mi apellido. Para mí tiene todas las condiciones para poder ser un campeón del mundo. Es un peleador muy técnico. Tenemos un compromiso mutuo junto al competidor. Hemos hecho un pacto de responsabilidad cada uno. De conducta y de tenacidad. De no abandonar los sueños. Pase lo que pase. Él tiene un sueño. Yo también. Así que yo creo que me va a ir muy bien. Confío mucho en el herramienta que venimos haciendo para esta pelea. Estuve muy concentrado. Y tengo ganas de brillar esa noche y de lucirme. De demostrar que acá en Comodoro hay buenos peleadores. Y que tenemos, por decir, las bolas bien grandes. Para estar ahí arriba y representar a Comodoro y a Argentina donde sea. Comodoro y a Argentina donde sea.